...de un grupo de personas en los exteriores. ¡Esto genera violencia! Los gendarmes tuvieron que formar un cerco humano y apartar a la gente que lanzaba toda clase de objetos en contra del candidato y su familia. Monge manifiesta que pondrá una denuncia. Vamos a ir a la fiscalía a hacer qué? A reclamarle a ellos, a los mismos. Habrá que hacerlo quizás por el principio de dejarlo, porque si no dirán es que nadie denunció nada. Un partido que terminó en agresiones a uno de los aspirantes a Carondelet a pocos días de que se realice la segunda vuelta electoral. El candidato por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, a través de su cuenta de Twitter, respondió al opositor oficialista respecto a su reacción sobre los ataques ocurridos en el estadio. Veamos algo de eso. La agresión al candidato por Creo, Guillermo Lazo, generó la reacción del candidato oficialista Lenín Moreno, quien en su cuenta de Twitter publicó Ninguna expresión de intolerancia es aceptable. Venga de donde venga. Rechazamos los actos de violencia a la salida de la Atahualpa. Minutos después, su opositor político expresó Candidato Lenín, pasaron la frontera de la política. Agredieron a mi familia. Esto es consecuencia de su campaña sucia. Candidato Lenín, la violencia es recurso de quien tiene miedo a las ideas. De su parte, el candidato a la vicepresidencia por el oficialismo, Jorge Glass, optó por retuitear la publicación del presidenciable Lenín Moreno. Asimismo, Doris Olís Carrión, secretaria ejecutiva de Alianza País, aseguró también en la red social, 35 países no tienen nada que ver en lo ocurrido a Lazo Guillermo, quien nos culpa. Infundada y agresivamente, la violencia no es nuestra arma. Y, pero, los gritos dentro del estadio no solo fueron contra el candidato Guillermo Lazo. ¡Correa, fuera! ¡Correa, fuera! ¡Correa, fuera! ¡Correa, fuera! En las gradas de la Atahualpa también se escucharon consignas contra el presidente de la República, Rafael Correa, la situación que se vivía antes y durante el partido de ayer. ¡Correa, fuera! ¡Correa, fuera! Vamos con otras noticias. Más de 2.000 cápsulas de heroína fueron decomisadas por la Unidad de Inteligencia de Antinarcóticos en un operativo ejecutado en la vía Durán-Yaguachi. El alcaloide estaba camuflado en sacos con papas que eran transportados en un bus interprovincial.